En Bolivia, el departamento de Pando es el único territorio que en su totalidad forma parte de todo el territorio amazónico, que se ubica en el continente sudamericano, siendo este el paraíso tropical de nuestro país. Un territorio rico en biodiversidad natural y silvestre, donde crece el árbol de la goma y la castaña, constituida por selvas vírgenes en las cuales se practica actividades preservadoras y conservadoras del medio ambiente ecológico y hábitat de la fauna silvestre. Con las características de un territorio aún desconocido y la esperanza de encontrar un mejor futuro en esta tierra, fueron llegando emigrantes de distintos puntos del país, pero la situación geográfica del lugar hizo dificultoso el crecimiento de las comunidades dentro del territorio amazónico de Bolivia. Me vine por acá ya hace unos, como digo, ya unos 30 años ya. Mi suegro que ya no existe, ya él era el fundador de aquí. Y ya pues, tenía varios hijos él, ya sus hijos, o sea, tuvieron así sus parejas, no ves, sus señoras. Y ya ellos hicieron más casas, ya más amplio, iban haciendo otras casas más, ya abriendo más calles. Nosotros llegamos aquí, la primera vez era todo monte, la carretera apenas estaba media abierta todavía, vivíamos debajo de los palos con carpas, tuvimos durante seis meses así debajo de los palos, de ahí ya fuimos haciendo nuestras casas. No había teléfono, no había posta, salíamos a Riberalta o así a donde había centro de salud. Cuando se estableció primeramente aquí, la comunidad se hizo, bueno, teníamos que sacar agua haciéndonos pozos en la orilla del río Beni, ahí haciéndonos pozos para sacar agua, ¿no? Y luego, seguidamente, se fue agrandando la comunidad y cuando manifiestan los compañeros en un arroyo y de ahí sacábamos el agua y toda la comunidad se hacía el servicio ahí en el arroyo, que tenemos un arroyito, ¿no? Y, bueno, de ese arroyo es que nos beneficiamos ahora el agua, ¿no? Nosotros. La carencia de estas necesidades impulsa a las comunidades a buscar apoyo, demandando a sus autoridades locales y otras instancias la ejecución de obras que vayan a mejorar la vida de los pobladores de estas comunidades. El Fondo de Inversión Social trabajaba bajo un enfoque netamente social, pero desde el año 2002, a través de un decreto supremo 25984 del 16 de noviembre del 2000, el Fondo de Inversión Social se ha convertido en el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, ¿no?, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y el enfoque ya no solamente ha sido social, sino también ha sido con enfoque productivo, ¿no? Es así que a través de nuestro ciclo de proyectos hemos podido implementar y apoyar a este sector tan importante que realmente necesita, ¿no? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Fondo Nacional de Inversión Social? Antes de que llegue yo a esta institución en el año 2010, las inversiones eran bajas, ¿no? Más bajas todavía antes del año 2006, ¿no? Cuando nuestro presidente Evo Morales asume este gobierno, las inversiones han ido aumentando año tras año, ¿no? Hasta el 2010 y a partir del 2010 las inversiones se han triplicado en nuestro departamento de PAN. Debo mencionar que antes del 2010 las inversiones anuales eran 8 millones, 9 millones, no pasaban de 10 millones de bolivianos, pero sin embargo en el año 2010 y 2011 pasaron más de 30 millones de bolivianos, incluso en el año 2012 se han invertido algo de 55 millones de bolivianos y en esta gestión tenemos programada hacer inversiones de 65 millones, ¿no? Desde que entré no rechazamos ninguna oportunidad de poder ejecutar proyectos, ¿no? Todos los proyectos o programas que nos han ofertado del nivel de la oficina central hemos aceptado, la carga de trabajo se ha duplicado, a ratos se ha triplicado, pero hemos podido encarar con ese compromiso social, con ese compromiso técnico que nosotros siempre hemos tenido por la institución, ¿no? Cuando yo llegué al FPC primeramente me entrevisto con el gerente, el ingeniero Condor y me dice aquí el trabajo es bien pesado, es esforzoso, tienes que demostrar, aquí hay a veces mucha presión y esperemos que rindas porque hemos visto tu cusículo y todo eso. Yo le dije que no hay ningún problema, que yo siempre he estado dispuesto a trabajar en esas condiciones y cuando yo llego pues ya me pongo ya de una vez el overall del FPC y empiezo a trabajar desde la, ingresamos a las ocho y media legalmente, ¿no? Pero siempre es bueno venir más antes porque ya vas ordenando tus cosas, vas programando tu trabajo diario y generalmente en las noches pues nos salimos, pese a que el horario de trabajo es hasta las seis y media, generalmente salimos siete y media, ocho, es por el compromiso que tenemos, ¿no? No ganamos horas extras ni nada por el estilo pero tratamos siempre de responder de acuerdo al requerimiento y cumplir nuestros objetivos. Los municipios nos presentan los otros proyectos, ellos lo elaboran los proyectos, nos presentan al FPC y nosotros evaluamos, todos los técnicos que trabajamos acá, evaluamos y una vez ya aprobado por el FPC empezamos a licitar y luego de la licitación adjudicamos a las empresas ganadoras, ¿no? Luego de adjudicar a las empresas hacemos un inicio de obras y conjuntamente, ¿no? Vamos nombrando, que soy yo contratando un DESCOM, un desarrollo comunitario que se dedica netamente a socializar el trabajo allá en el campo y un supervisor netamente para controlar la obra y un fiscal del municipio, cosa que nos pueda colaborar en todo lo que se llama el avance de obra, ¿no? En los proyectos y nosotros como el fiscal del FPC. Entonces, cuando nosotros llegamos a obra empezamos a hablar con el dirigente de la comunidad, con el ERP, con los responsables de los proyectos porque no olvidemos que aparte de que la empresa construye, hay un supervisor y hay un encargado, una consultora de desarrollo comunitario en la cual ellos van explicando, digamos, la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Manejados por ellos mismos, ¿no? Posteriormente, nosotros una vez que terminamos el proyecto lo entregamos a la comunidad y la comunidad ya ve cómo hace funcionar, o sea, el mantenimiento del sistema, hacer nuevas instalaciones, utilizar la cloración respectiva al agua, hacer limpiezas del tanque, cuando hay fugas, subsanar las fugas, entonces todo eso se encarga el que está, digamos, de desarrollo comunitario, ¿no? Pero en todo caso, nosotros vemos más la parte técnica, digamos, que se cumplan las especificaciones técnicas, que el material que se está llevando sean las adecuadas, que los resultados de los hormigones que se utilizan al alcance en las resistencias que nos indica el proyecto, y muchos otros aspectos, ¿no?, que deberíamos ver, prácticamente demoramos a veces como una hora, dos horas, de repente, ¿no?, a veces las comunidades se reúnen y todavía quieren, les explicamos, ¿no?, a mucha gente que todavía tienen dudas, entonces hacemos ese tipo de trabajo, también. El agua, dentro de la nueva constitución política del Estado, es un derecho fundamental que cada persona debe tener, ¿no?, en ese sentido, hay comunidades donde realmente no hay agua, uno tiene que caminar distancias largas, un kilómetro a veces, dos kilómetros, para contar con un balde de agua. Es por eso que la política de nuestro presidente Morales ha sido cubrir la totalidad de comunidades que no cuentan con este servicio tan elemental que es el agua, ¿no?, y ninguna comunidad ha rechazado este proyecto en el momento de la evaluación de estos proyectos, ninguna comunidad ha dicho, no queremos algo, siempre han recibido contentos y han apoyado de que este proyecto sea el primero, ¿no?, dentro de su comunidad, porque se ve la necesidad. Cuando recién se asentó la comunidad, hicimos una noria, ¿no?, allá donde es más abajo, el arroyo, de ahí traíamos agua, ¿no?, para las casas, y como, pero siempre se secaba, ¿no?, en un momento de tiempo de sequía se secaban las norias, los pauros, pues nos buscamos a veces, ¿no?, donde conseguir agua, ¿no?, de otras comunidades que tienen agua, ¿no?, donde no se puede secar el agua. La comunidad sufre, sufre de agua, ¿no?, porque en septiembre, precisamente en el mes de sequía, mes de septiembre, sumamente escasez de agua, se escaseó el agua, hacemos norias, norias así, en diferentes lugares, ¿no?, que siempre hay, hay ojo para que sale agua, ahí hacemos una noria, de ahí es que sustentamos, y ya para hacerse el cuerpo ya, ya esas pozas nomás a veces, porque no da para, para, para la comida, para la cocina así, ¿no?, no daba, poquita agua, subía. Hemos intentado obtener agua potable en la comunidad, lamentablemente, nosotros hemos buscado ONG para que nos instalen agua, pero hasta ahorita no ha dado cierto, porque han hecho materiales muy débiles y no han dado resultado, pero estamos viendo por primera vez también un tanque con semejante, elevado, ¿no?, cantidad de agua que supuestamente va a fortalecer a la comunidad, pareciera que es algo que va mejorando, ¿no?, después de haber pasado muchas peripecias en la comunidad. Nosotros, cuando construimos proyectos de agua potable, ya había un tanque de agua construido, pero nunca funcionó, ¿no?, no era del FPS, ¿no?, tampoco era del FIS, era de un municipio que había financiado, pero no concluyó, quedaba ahí a medio construir el proyecto que habían iniciado hace años atrás, ¿no?, pero, sin embargo, nosotros hemos ejecutado proyectos en esas comunidades, pero con un proyecto completo, desde el inicio hasta el final. Nosotros, al menos, a cada inicio de obra vamos a entregar los planos, entregamos el presupuesto general, y en esas comunidades a veces tenemos en el proyecto, qué sé yo, una perforación de pozos de 160 metros, pero ya encuentras vos a los 60, 70, ya encuentras, van cabando, van niveles encontrando, y a los 80 encuentras una agua no salada que se puede consumir, ¿no? Pero ellos quieren hacer cumplir como está en la, en el proyecto, los 160 metros. Hemos tenido dos comunidades de problemita, ¿no?, pero, ellos querían agua, abundancia, agua, que tal, que tratar de que se cumpla como está en el presupuesto, ¿no?, pero, no todas las comunidades, ¿no?, que se yo, puedes invertir en otras cosas, mejorar la hora de toma, mejorar, tal vez, este, extender la red más de lo debido, se va ajustando, o sea, a veces de esa manera, ahora en mi agua 3 ya hemos tenido más, ya es más, más, más conversable, se maneja más abiertamente el proyecto, les explicas, vas con planos, hablas con ellos, les hablas con, con todos los datos, con transparencia, nunca se va a negar nada a la gente en esa comunidad. Realmente es complejo llegar a algunas comunidades donde el acceso es solamente por agua y vía aérea, ¿no? Bueno, voy a mencionar una de las comunidades que he podido visitar complejas, tres estrellas, por ejemplo, del municipio de San Pedro, todo por río, dos horas en moto y un tramo a pie. Llega uno a esa comunidad y ahí tienen un sistema de agua construido, su tanque elevado, sus piletas funcionando, ¿no?, y realmente es una satisfacción. Otra comunidad que el acceso es vía aérea no más, desde Ríder Alta a municipio de, a la comunidad de Ingabi, ¿no?, y hay una comunidad que está a una distancia larga de Ingabi, se llama Las Amalias, ¿no?, bajando por el río, caminando a pie dos kilómetros. En esta institución es lo que más he visto que se puede sentar soberanía en este departamento, porque he visto en muchas comunidades que hemos llegado donde antes no llegaba, antes no llegaba ni el Estado ni hacía presente, e incluso, por ejemplo, he visto en unas comunidades donde más frecuentaban el idioma del vecino país Brasil, frecuentaban el portugués, hablaban el portugués, tenían la moneda de... en reales, y se sustentaba del Brasil. Entonces, a esas comunidades, a esas comunidades hemos llegado con esto, en esta institución he llegado, pero los caminos son bien dificultosos de llegar a lugares. Me hago uno que fuimos a hacer proyectos allá en Ingabi, en San Javier, Las Amalias, y de repente, esas comunidades es todo río, hay que llevar materiales, qué sé yo, dos semanas, veinte días, puro barco, ¿no? El traslado de material es bastante complicado hacer llegar al lugar, y... a veces cuando hay... los niveles del agua bajan, a veces te quedas atascado ahí, esperas dos, tres semanas, a veces pierden materiales mismo, las empresas, ¿no? era cuando ya empieza el tiempo de lluvia. Allá desde donde llegamos, desde allá teníamos que cargar el material hasta acá, hasta la comunidad, y era en hombros, cada bolsa, digamos, con arena, pesa alrededor de setenta kilos, y estar trayendo desde allá, así sin carga, nomás se lo hacen dos horas a dos horas y media caminando, sin carga. Hemos tenido que meter a... a... hombreando así en la espalda, de tramo en tramo y jodidos. Y a la gente que traje el primer grupo, desertaron todo ya, hoy tengo tercer grupo ya. Aquí la carretera se hace intransitable, porque esta grega es feo. Las llantas resbalan nomás de la moto, ¿no? Se inunda esta parte. Bueno, con respecto a la copia de material ha sido complicado, ¿no? Por... por las mismas situaciones climáticas que se nos han presentado en... el año pasado sobre todo, ¿no? En el tiempo de lluvias, era complicado trasladar el material, las embarcaciones no querían entrar porque el río trae mucha palizada, ¿no? Es un poco peligroso, que... que se hundan con todo el material y perdemos todo. Ahora por este tiempo es también complicadito, porque hay ríos que... que antes eran caudalosos, pero ahora ya han bajado su cauce y... las embarcaciones grandes con materiales... con gran cantidad de material ya no pueden pasar. El material que uno trae, pues, se la llevan, o sea, no colaboran, digamos, ¿no? Hay que comprar otra vez y es otro gasto, pues, ¿no? Y eso le avisaba a mi jefe superior y está bravo porque... ni modo para que hay que comprar que van a ser... el contrato lo tienen hecho y tenemos que hacer como sea, pues, ¿no? El acopio del material era complicado, a veces lo dejábamos en medio camino porque no podíamos trabajar, trabajábamos hasta las once y media, doce de la noche. A esa hora veníamos a descansar, dejábamos material en medio camino, se lo llevaban a otro lado, la gente misma que pasaba en las comunidades, hemos tenido algunos problemas de que nuestro material, de donde lo hemos dejado, ha desaparecido. Y se puede decir misteriosamente porque nadie sabe nada, ¿no? Nadie responde, nadie vio nada, ¿no? Pero, bueno, a pesar de todo eso seguimos trabajando para poder cumplir. En otra comunidad se nos perdió todo lo que era ladrillos, fierros, entonces no podíamos hacer nada por lo que hemos tenido que meter otra vez el mismo material que ya teníamos comprado, ya teníamos ahí preparado para hacer el trabajo. Cuando se hace una obra así en el campo, pues, que la gente no se lleven las cosas, pues, no, si es para ellos, no es para otra gente que viene a trabajar, sino es para los lugareños. Ellos deben, más bien, de colaborar, de cuidar las cosas, ¿no? No llevárselo todo. Eso es el problema que estoy acá. Si no, ya hubiera terminado, ahorita no tenía ningún ladrillo ahí en la obra. Las obras que ya están concluidas, bueno, estamos con una gran satisfacción viendo que sí hemos cumplido con las comunidades en las que se han realizado estos proyectos, ¿no? Nos sentimos tranquilos, realizados, al ver ya ejecutados estos proyectos hasta terminarlos, y, bueno, las comunidades son las beneficiadas, ¿no? Ahorita estamos, digamos, ya en la fase, ya casi en la última, ya. Aquí me faltaría, como ven, ahí el cárcamo, no me hecha, y... y la caseta, y después el letrero que me queda. Yo creo que aquí dos, tres semanas ya estoy afuera, ya. Después viene otro grupo, que es la plomería, ellos ya lo hacen un sexto. A pesar de todas las adversidades que se nos han presentado, hemos tenido que hacer hasta lo imposible para poder cumplir con estos proyectos, ¿no? Realmente es valorable también el trabajo de las empresas, ¿no? Realmente para esos proyectos que están cercanos al vecino departamento del Beni, prácticamente a la ciudad de Sideralta, son empresas que viven allá en Sideralta, ¿no? Tienen la logística, conocen los lugares de acceso, saben cómo transportar los materiales, saben cuándo es transitable, cuándo no es transitable, ¿no? Entonces, una empresa de Cochabamba, de La Paz, difícilmente se presenta, ¿no? Porque son lugares complejos de llegar. Sin embargo, para nosotros no es un problema. Nosotros somos, diría, somos los soldados de estos cambios profundos que está viviendo el país. Entonces, donde las comunidades necesiten un proyecto, ya sea de agua u otro proyecto, tenemos que nosotros encarar, ¿no? Tenemos que encarar y es el reto de nosotros, ¿no? Como institución hay un compromiso social por parte de nosotros, un compromiso técnico, un compromiso con los cambios profundos que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo tengo un compromiso con la gente, yo siempre me gusta viajar y ir, ver realmente, ¿no? Porque no es fácil llegar a una comunidad, digamos, de Santos Mercado. Tenemos que ir como 10, 12 horas en moto, 5 horas por el río, con todas las dificultades, ¿no? Entonces, hay un compromiso, ¿no? Y es todavía que viene desde el Estado, ¿no? Una misión que poder cumplir de acuerdo al brazo operativo que tiene, que es el FPS, para poder llegar a la gente, ¿no? Tienen más proyectos, ¿no? Y van a venir más gente, ¿no? Porque, la verdad, ya ven el adelante de la comunidad, ¿no? Más con el agua ya, ¿no? Todavía hay más facilidad para allá, para nosotros, ¿no? En la casa. Agradecida, ¿no? A nuestro presidente, porque siempre se acuerda de lo lejos de nosotros, ¿no? Y, bueno, que no sea también en lo único que se acuerde, también que se acuerde todas las veces, ¿no? Y que sea, como se puede decir, para todos, ¿no? Tanto los de allá del oriente, los de allá del alto, como también de nosotros de acá, que también estamos lejos de él, ¿no? Pero dependemos de él también. Y ojalá que con esta agua que está en este trabajo, ojalá que los futuros ya estén más mejor y más sanos, ¿no? El agua. Solo pedir paciencia un poco más a las otras comunidades donde tenemos que realizar el mismo proyecto y ya vamos a estar llegando a sus comunidades. Y vamos a estar realizando el trabajo, cumpliéndole y, claro, con el apoyo de ellos también lo vamos a lograr, ¿no? Un poco más rápido. Las lágrimas 육ronas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.